Yo soy Gaspi y lamentablemente mi abuela se está por morir. Pero como soy un buen nieto, le voy a comprar un buen cajón, como corresponde. En la página coronafunebres.com.ar Ay, abuela, la verdad, no tengo ganas de hacer esto, pero hoy tiene que ser igual. ¿Pero qué haces? Ah, te estoy miendo para el cajón. ¿Por qué no te pedí la pija? ¿Qué es lo que es el cajón? ¿No te gusta? ¿Por qué no te morís vos? Chupame la co... ¿Vas a ver lo que es el olor a muerto? Abuela, mirá lo linda que vas a quedar adentro del cajón. Oh, look, comida por los gullanitos. ¿Cómo me voy a cagar de risa cuando vos te mueras primero? Déjame, mirá. Va a ganar mi ley. Vos seguí votando a masa, pelota. Abuela, fíjate, mirá. Te traje un stripper. La póname la luz, yeh. ¿Y abuela, te gustó? La p*** madre que te p***, hijo de p***, con un p*** de tu madre. Pero, abuela, nada te gusta. Encima que te estoy regalando un cajón de 400.000 pesos. ¿Quién te dijo que yo quiero un cajón? Yo quiero que me cremen. Sí, dale, te cremo. ¿Y dónde tiró la ceniza? En un lugar de Argentina, solo quedan 10 unidades. Y ya está hecha la publicación del Mercado Libre, mirá. Apúrense que solo hay 10. Para decoración, para abono y para hacer unas ricas milanesas.